¡Que son mancos! Me estoy sudando un mes pero su cara de 1-0-4 ¡Rejoigne la zona de seguridad! ¡Puta! ¡Literalmente un grinder más! A veces me atojectaba para jugar un multi y veía a Chora está jugando Warzone, ¿verdad? ¡Verdad! ¡Vale rápido 0.83-1.04 de KD! ¡Que son mancos, gente! Repito, no lo digo yo, lo dice Tyson ¿Tú qué opinas, Daniel? Sí, yo lo creo, pero ¿tú qué opinas? ¿Quién chucha será ese weón? ¿Entendrías tú? ¡Tara mierda! ¡Puta! ¡Puta! ¡Cayó al otro lado! Mi caosito dice... ¿No sabes quién soy yo? No ¡Ala! ¡Qué costo, weón! ¿Qué tal batidora te hicieron, weón? Esta feora arma no me podía tocar, weón, la M16 para close range, ¿ves? ¿Y a quién tengo de compañero? Mmm, excelente pregunta ¡Cuánto un 98! Bueno, ¿acaso todos los gulags ahora son puño? Me cago Me cago Ah, todos murieron Si, es el gulag Si vos sobrevivez, vos podré repartir al combate Si vos ganéis, vos repartéis en primera línea Pero si vos perdéis, no tenéis Todos murieron, weón ¿Y tú qué, weón? ¡Bien vivo estás! ¡Bien, soldado! ¡A vos de jugar, ahora! ¡Cállate, es manco de mierda! ¡F! 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 ¡Me saltaron! ¡Uff! Ese brother te salvó ¡Entra imbécil! ¡Huevón! ¡Sube! ¡Que tiene sustinio! ¡Sube imbécil! ¡Huevón! ¡Pero apunta pez! ¡Se cacharon! ¡Uy! ¡Le dio! ¡Amerito! 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 ¡Bajaste cada lato! ¡Métele! ¡Métele! ¡Amerito por ese troen! ¡Si! ¡Si es verdad! ¡Pero no quita que tenés una basura! ¡Y tú ganas un Gulag! ¿Qué estás hablando? Creo que es una de las pocas veces que Daniel no ha ganado Gulag porque tú nunca ganas ninguno y te quejas No, que cómo vas a decir eso y así gano, mira, te envía Highlight Mira, mira como yo juego que nunca me graban las muertes porque yo siempre hago kills, a mí nunca me matan tengo uno de 04 porque mi primo hizo mi cuenta y me cagó el KD los malos son ustedes que nunca compran y si compran, compran mal ¡Gracias! 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 Porque hay gente que si se lo pone atrás si puta, tiene la cadera chueca, pez Ah, pero si lo tienes atrás, puta, te lo sacan al toque Mmm, depende, ah o sea, si tienes un Jhin así flojo flojo, sí, al toque Pero, puta, la mayoría de Jhin que yo tenía al menos eran medios apretados, entonces chapaban bien la billetera porque me tío, no era muy común que me lo pusiera y tampoco, puta, para un concierto iba a ponerme ahí la billetera ¿no? Una puta, para una junta como usted ¿Qué cosa es esa, verdad? El rock Puta, la verdad que tengo la M14 de Modern Warfare en oro, huevón Esa huevada levelearla, puta, fue más difícil que jugar con Choro tranquilo M14 de Modern Warfare, dirás No, 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 la de Modern Warfare es la EBR, pez No, la de Modern Warfare es EBR No huevo, no Ah, sí La de Modern Warfare es la de EMR Ya, pez, la EBR de Modern Warfare, puta, levelearla fue más difícil Muy horrible esa armada Se mueve un culo Se mueve más que Ronaldón Puta, allá vamos a ver la octava La octava es nuestra zona, acá, usted Por ahí quieres achorarte con otros lugares Puta, a ver A ver, ¿qué tan rápido muere Choro? Yo digo que en los primeros 10 segundos 10, 9, 8, 9, 10 ¿Qué es el ravitaillement localizado? ¡Vamos, la seguridad! ¡Para mí ya está muerto, ah! Uy, casi se rompen las piernas, ah Pero casi te cajas tú solo Otra remisa ajudo, nuevo objetivo identificado Me disparan de delicticio grande Puta, ¿qué tal... mierda, qué tal disparo me metieron huevón? Y murió Me cagaron, me empujaron Bueno, duró más de lo que esperábamos Si Bueno Vamos en el carro por esa lupa, weón Hay protección parísima Dámela después, dámela después Puta madre, weón Uy, hay un brother acá Puta madre, huevo Acá está, acá está, acá está, acá está Acá está, acá está, acá está, acá está Hay más de tres puntas, hay más de tres puntas No, huevón, era el mismo team, me cagaste Puta está en el lado Puta madre, no lo haces, pez, huevón Un po, el mismo team Estos, huevón, eran tres ¿Por qué hablas de uno nomás? Porque había uno, me cayó el otro Yo me dije, acá hay uno, me da un niño uno Y me cayó otro, el otro está encima de la gasolinera Pero no era otro team, huevón No, sí era otro team, huevón, cayeron con helicóptero No, era el mismo team Eran dos brothers que estaban arriba Fueron un brother arriba que se comió el choro, otro abajo Y otro que llegó con el helicóptero Puta, yo vi los dos en el helicóptero, creo No, nada que ver Un enemigo es enfatizado en el zona Tu me cae, el enemigo ya lo hacía Tu me cagaste en el helicóptero No, no te cae el jamón Tengo que bajar el alcalde Tengo que bajar el alcalde Puedes comprarlo, comprarlo Casi le acabo con el SIRSI Cholo, ¿A dónde Daniel? ¿A dónde Daniel? Un nuevo objetivo ha sido indicado Los vieron, los vieron ¿Tienes placas Daniel? Sí, ahorita tengo armor box Rota Te voy rotando placas Objetivo principal, Altain Las cajas de ravitaillamiento han sido encontradas ¿Tienen pa' popiar? Puta Déjenme en la caja, box palata Box popiar you, baby No, avance el armor abajo ¡A la mierda! Vimos acá ¿Qué hiciste eso, huevón? Están... Están campeando horrible Son tres, son tres. Están campeando horrible Puta, no puedo salir de acá Matías, no puedo salir de acá No, 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 pushé, no, pushé Son tres, están campeando en la caja Puta, me cagué, me cagué Madre, Daniel, ¿Por qué baja, huevón? No entiendo ¿Por qué chucha, déjase el armor box abajo, huevón? Sí, huevón, ¿Para qué bajaste? No entiendo, estabas arriba bien con Choro No, no, huevón No, huevón Te dije, déjame plata, no te dije, baja, deja el armor Y deja la plata, huevón Alguien que se cagaba era yo y puto, ustedes se veían vivos Eliminé la... Choro, hay uno acá, huevón Hay uno acá Ya había uno dauneado acá Pero, huevón, son dos más Ah, madre, Daniel, huevón ¿Y tú cómo moriste, Matías, huevón? Yo porque me cayeron los huevones Pero me dauneé a uno, ¿Qué quieres que haga? Estaban bien abiertos, huevón Estaban bien largos, huevón Me estaba yendo, me estaba yendo Pero me chaparon Choro, está en el pasaje, está en el pasaje yendo a la caja Ahí Entra el cuartito, entra el cuartito Roto, roto, roto Bien, 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 bien Choro, está abajo, está en la caja Está en la caja Izquierda, izquierda tuyo, izquierda tuyo, izquierda tuyo Izquierda, 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 ahí, ahí, ahí Bueno, una pregunta, ¿escuchan las cosas en tus audífonos? No, no lo escucho, hay demasiada interferencia, Don ¿Cómo hay interferencia? No sé, pero alguien del Discord Da demasiada interferencia y no escucho nada Abajo, abajo, abajo tuyo, abajo tuyo, abajo tuyo Ahí Bien, 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 bien El otro está en la izquierda Acá está en este cuartito, está en este cuartito Me quedan 18 balitas, ya no puedo hacer mucho Baja, baja, baja por el brother Baja, lootealo y anda por el otro Estoy en 30, nada más Huevón, después chapa el satchel Sigue ahí el huevón, ¿eh? Así que sapearlo, ¿no? 45 metros Para la caja, para la caja Para la caja, para la caja Ahí está, ahí está, Choro, lo viste, a tu derecha Ahí, Daniel, acá, acá, acá Vé para la Apóyalo, 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 bajen, bajen, bajen Chora, a tu izquierda A tu izquierda Ahí como lo viste Ya, 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 ya está bien, está bien ¿Qué puedes decir? Bien ¿Se está ahí adentro, o? Daniel, apóyalo, apóyalo Apóyalo y pudieranlo Anda por la otra puerta, Choro, darte la vuelta, darte la vuelta Por la vuelta, por la vuelta Ya, bien Cómprame, porfa Choro, muévete, huevón Estoy, estoy No, no, una coli Tengo una coli Oh, ese loado nos duró dos veces, ¿eh? Yo, Daniel, no vuelves a hacer esas cagadas de bajar, pero si sabes que hay gente Están baleando desde, ahí Desde el cerro, aquel cerro Soto y no me abro ¿Qué cerro? Cayó gente, cayó gente Obviamente no se ve que había gente Ay, pero igual no lanzas el armor boxeo abajo Yo también para que bajaste 76 metros para acá, para acá, para acá Está con nosotros Estoy esperando de acá, del edificio alto Te bajaste a Johnny Sins, causa Ale, está acá conmigo, está acá conmigo abajo, está acá conmigo abajo Me cagué Está para la derecha, debajo Choro, debajo Choro Yo no tenía placas, weón, ¿qué quieres que haga? Pero quedamos, pues huevón, puta que siempre son los mismos datos Acá, acá Una mitrailleta, para aquí Hay una zona cerca, desplazamiento de la zona de seguridad Para la gasolinera Bajaron por ahí El lugar ha sido fugido, resta en el hogar 25 metros, está como que ahí Está acá abajo, acá abajo Cluster Después de como 10 horas, sacas tu Harvest 32 metros, está corriendo, pero está por acá 32 metros, está corriendo, pero está por acá Espérate, ahí adelante, ahí adelante 43 metros, ¿qué? Marcalo, marcalo Marcalo, marcalo Acá, acá 13 metros Matías Vámonos Vámonos dos, vámonos dos Vámonos dos Vámonos dos, tío, de cerca con el microtech No ha ganado nada, guón ¿Qué chucha estás haciendo, Matías? Qué pa madre Daniel, un apoyo Tío No, me están dando, huevón Me están dando, huevón Me están dando en la gasolinera Pero no estoy en la gasolinera Puta Puta, acá, huevón Me pucharon, me pucharon, me pucharon Hay uno acá adentro, ahí El viejo te ve Puta, cómo joder Puta, si han cagado el A10 de la fara, se siente Les dije Está adentro, está adentro el cuarto, está adentro el cuarto, está adentro el cuarto Está adentro el cuarto Choro, ábrete Está yendo hacia la caja, hacia la caja Está ahí, mirándonos en ese sentido, Choro Ah, la mierda En avant, cowboy Puede que salga por ahí Todos los aliados en la zona de seguridad Choro, pero chequé tu harby, tu huevón Puta, subieron Hay gente arriba Caramba Sacala, sacala, tengo que editar mi farwa Ah, era otro fin Puta, me pucharon en el edificio Hala, que bestia, ¿es ahí 10? ¿Tanto? Si, huevón, se siente Ya, busca Ya, busca ¿Cómo será? ¿Rebirth? ¿Cuál es entre ellos? ¿Cuál es entre ellos? Nada, porque estaríamos en dúo Claro Claro Ya, Choro El barrel es el ultra light Puta Puta Pero mira lo horrible que se ve el arma, huevón Ah, que tú eres medio huevón Eres capaz Ah, que tú eres medio huevón Eres capaz Está en dame huevón Huevón, pero, ¿dónde cae la bala? Llevan, está en prisión Si Si Pense a bien vous déchauffez Deflouement inminent Un soldat en mi en approche ¿Y acabas de hablar del calzoncillo de Ronaldo? Es demasiado difícil jugar con la pantalla Ya, este Minimizada, si Puta, no sé, ah No, es que, ¿sabes por qué Recontra Yuca? Siempre hay stuttering Porque una notificación, cualquier cosa F mi juego Durante medio segundo Frustrante esta huevón Fini de jugar C'est l'heure de Warzone ¿Cuál es el comas? Deja Encuentrarse Si Death ¿Están? Ya mira, chapamos lupa, chapamos carro y nos movemos acá al bloque Efectivamente Puta, hay gente hay gente hay gente hay gente hay gente Dejame esa arma, déjame esa arma Es una graneta Sin armor el de ahí ¿Cómo que no? El tipo en el edificio Puta madre, Matías, la concha a tu madre ¿Lo que hice huevón? Me robaste el arma, la concha a tu madre Yo no quemo ni mierda ¡Joder! ¡Yo tampoco! ¡Hijo de puta! ¿Puedes revivirlo? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Dónde está? ¡Madre! ¡No hay gente hay gente! ¡No hay gente! ¡No dirige por ahí! ¡Está en tu lado! 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 ¿Puedes cubrirte para revivirte? Putas, creo que ya estoy cubierto, ¿no? No puedo hacer más huevón Están dando Duracell ahí nomás, ¿eh? ¡Vamos a ver por ahí! ¡Está bien! ¡Estoy ahí! ¡No! ¡Me vieron! ¡No! ¡Me vieron! ¡No! ¡Me vieron! ¡No! 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 Bacchoro! ¡Tenías que cagarle siっていう burla con nosotros! ¡Esto es el gulag! Si sobreviveces ustedes pueden volverme corriendo al combate ¿Eso es un gulag? ... solo un... El combate comenzó... Si vos fuisteis! ¡Venリche! ¡Eso es un esquema! ¡No! ¡Lo vas a meter! ¡Re slope! Gana tu gulag este quiero ver...! ¡Querras otra cosa! Parque la ventana... ...20 fe... No se porque te da risa gulag, yo pierdo uno de 3, 4 Tu pierdes todo Siempre pierdes el gulag causa Huevon Chorro tu eres el que pierde gulag Que estas hablando Si quieres mirate el stream de 3, 4 horas que hicimos ahora A ver cuantos gulag ganaste Habre perdido 2 gulags pero el resto los ha ganado 2 Que estas hablando Chao huevon Paran Tu eres quantum man, no eres barbero Matkin Que asco ser barbero Ah si? A mi me da mas asco esto Ojo eh que lleva 2 kills KD ratio 0 con 83 1 con 04 de KD Que son malcos Fete On va bientôt y aller, profitez-en pour vous entraîner KDügio No No athletes Enhorabu No Enhorabu Lo ¡Suscríbete al canal! 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 Al tocar, Daniel Popel, lo que está acá Yo voy a hablar ¿Compraste UAB? No, no, no Se quitaron, se quitaron Oye, ¿qué has hecho con el loadout, ah? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Puta, pero copéalo bien, pez Hay dos teams en bomberos Retour a la base por habitación Oye, ¿alguno de ustedes puede saltar desde arriba hasta el techo de bomberos? No, creo que yo Pero tú eres el especialista en saltar de costado Ah, lo voy yo, voy yo Segundo piso Primero piso Primero, dice Ay, chonro rojete, weón Puta, ¿qué tal borrada, weón? Matías, no llegaste, weón Uff ¿Perdón? Puta, te vi yendo todo chueco Sí, eh Bajo, bajo Al segundo piso Puta Saqué stone, saqué stone Puta madre Oh, está doneado, está doneado, se está reviviendo, se está reviviendo, se está reviviendo Pujen, weón, pujen, 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 pujen ¿Dónde está, men? Segundo piso, weón, segundo piso Dije que bajé Qué doneado, imbécil, ahí está Puta, qué idiota Weón, pero si te demoran dos horas en pujar No, el tiempo es lo mismo, estaba subiendo Pero estaba doneado, imbécil No, imbécil, no estaba doneado, habían dos arriba Qué imbécil, que eres Pero claro que es, weón, pero sí, tú hace rato que pujen, no me jodas Pero lo haces a propósito, lo haces, dices, está doneado, mira, y quiero que hay más O sea, de verdad eres un cagón, weón De verdad eres un cagón Ni siquiera dices que hay más nada, weón, púdete Pero, no seas idiota Tienes para ver abajo tu minimap lo que pasa en el mapa, weón Tengo uno doneado y ves que me están eliminando Claramente hay otro No entiendo, weón, qué quieres que te diga Entonces, está doneado y me voy a ir, weón Porque yo ya dices que está doneado No vamos a ir, weón, si hay más No seas imbécil Weón, el imbécil eres tú, no me jodas Pero yo ya tiene razón, weón, que hay uno doneado de tres Weón, eran dos Idiota eres, weón Sí, pero ahora yo me doneé el otro Otro coitipí ha sido marqué en tant que cible prioritario Gárdéle al abri del danger Pasas placas y balas Pasas placas y balas Están arriba en el segundo piso, Daniel, no vayas, no vayas, regresa, regresa Puta más Agáchate, 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 agáchate Oye, revivete Oye, no seas imbécil, huevo ¿Cuántos los dos son, ah? Oye, ¿cuántos los dos son? Son dos Uy, gente ahí La mía ¿Qué? Eliminado No tengo placas, ah No tengo placas No tengo placas Gente que acaba de caer a mi edificio, ah? Choro, sube, men, sube Puta, yo no puedo ir con ustedes, Juan, estoy dentro Sube por afuera, creo Creo que es mejor, no estoy seguro Hasta ver, Choro Como están tus condiciones Estoy subiendo para arriba nomás No vas a subir para abajo, pero el tema es por adentro o por afuera Por afuera, subí Si Batie Tuviste por adentro, huevo Me fueres acá de la escaleta Ah, no Yo entré por acá Uy, me cagaron, me cagaron, me cagaron, Choro Perdón Puta madre, me maté, me fue el choro Mierda, estaba arrasado Si, es que yo me cagué No, 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 pero hay uno más, Daniel Hay uno más, ¿estás ahí? Si, si, si Lo escucho, pero yo no tengo placas Puta, voy a subir arriba, me la juego Tu la escuchas, y estás arriba Si, si, si Mira, voy a subir Te mismo son, ah Hasta que no se me acabe el mouse, yo no caigo Yo la escuché Está roto, está roto, está roto, Daniel, está roto Te corriendo, imbécil Dauneado Madre Daniel, pullealo al toque, está ahí arriba, ahí No sé que estabas ahí para entrar, weón Te gasta, te estás subiendo, men Pero, ¿cómo que estás subiendo? Estabas literal en el penúltimo piso Ya, reviviso, weón Ah, madre Para nada, men Si yo salté, porque el barrio me hizo mierda Usted te comiste uno, te comió el otro No sé qué fue, y ya Entonces, me apuré en subir Contrato de primer identificado Voy, ah, voy contigo, Daniel También necesito un sniper Chapa esa huevada Identidad de la cible, mis adpliado, confirmada Oye, de casualidad ese huevada tenía far No me fijé No Tenemos para comprarnos elfa y toda la huevada Y Choro Choro, ven 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 A ver, ya peale Sí, hay una farra Ya, FUJIDASOUSI Pero, ¿qué marica, Daniel? ¿Por qué? Sí, hay un bombero Ah, no hay gente abajo, 42 metros Allá, allá Sí, 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 brother Va a chaparlo out No, pues sí Puta, es un decoy ese huevón, ah Tranqui Choro, regresa, huevón No me dio ni una huevón Un bombón cayó Tenle, ah Un bombón se cayó por imbécil Fueron dos, creo Vimos para las escaleras y lo cagamos Yo estoy acá arriba ¿Estás en el techo? Está en el primer piso Pero sube, huevón ¿Qué me miras? Salté, ah Me comí a uno, pero salté Llego, 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 llego Llego, 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 llego Hay otro más, hay otro más 28 metros por la caja Se tira la caja Se tira la caja Huevón, me moví como para que no me caen Dejé placa Hay como 100 placas acá Ah, la huevón Fuerte esa pucheada, ah Voy a comprar loadout ya Mira, Choro, ¿qué hubiera pasado si yo me enfocara en eliminar a un huevón? Pásame, pásame 9000 para comprarme selfie, baby Choro Quiero comprar este loadout, selfie, baby Choro, mira, ¿qué hubiera pasado si yo me eliminara a un huevón? Pero ¿por qué otro loadout? Porque quiero mi secundario, huevón Choro, para que te des cuenta, ¿qué hubiera pasado? Un alias en el aire se vieron a la izquierda Allá Allá No, está en el lag No, está en el lag Puta, buena puchea de verdad, ¿eh? Sí, emoción. No, rip that. Qué rico. Su cuerpo. Me rozan balas, sniper no sé de dónde, ¿eh? Sí, a mí también me rozó una bala. Oh, ya vi, ya vi. Al frente, ¿no? Precision. 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 Puta, choro. Casi muere, huevón. Casi, huevón. ¿Dónde, adónde? Ah, arriba, ¿no? Arriba, arriba, arriba. No sé si acá. Eh... Choro, choro, choro. Ten, choro, ten, para que cuando puedas te compres este... Choro, para que cuando puedas te compres él. Pero no dejes la plata ahí, huevón. Me van a acabar. Ahí está. Ya, ya. Ven acá como niñito. Ten, papacito. Cómprate tu self. Suicidazo repéré. Si puedes, Daniel, tú también cómprate y compren UAB, huevón. Espérate, que tu sujeto está fluctuando. Sí, sí, ya vi. Pero no tengo ni idea de dónde, eh. ¿De hospital? Escucho pasos, escucho pasos. No se muevan. No se muevan, huevón. No se muevan, huevón. Ya, nada, nada. Nada en el heartbeat. Ya, cuando puedan se compran su self. Yo voy, yo voy. Yo voy, yo voy. Choro, tú también, eh. Espera, tú no por uno, huevón. Yo no muero. Sí. Ya, UAB, 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 UAB. UAB, UAB, UAB. UAB, me disparan. No, 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 no. De interbank, de interbank. Ah, pero me están jodiendo en el hospital. Ya, me downé a uno, me downé a uno. Sí, creo que es de hospital, huevón. No, sí, sí, sí. Acabo de ver la bala, es hospital. Y ahorita también desde interbank. Sí, al interbank me lo downé. Tranqui. No son más de uno. Quedan 18 puntas en un círculo tan pequeño. Puta. Agarran a Choro, huevón. ¿Qué fue? Oye, algo me dice que nos tenemos que mover para acá, ah. Algo me dice, yo creo que sí. A ver, ahorita veremos. Ah, hay un bounty, ¿dónde? Tengo un bounty. Puta, me están bailando de todos lados. Ustedes en seguridad. El enemigo te ha perdido. Ustedes deberán eliminar la cifra que me ha perdido. Si no, quien chucha dispara a la jugada sin razón. Oye, escúchame. Si tenemos que ir ahí, chapamos carro y nos movemos al toque, ah. Espérate, espérate, no sé si se va a mover para ahí. Espérate 20 segundos. Espérate, espérate que acabe. Puta, ni siquiera veo al de hospital, huevón. Choro, te comento que por sapo yo no te voy a dar ni una puta placa, ah. Bueno, igual hay placas en las escaleras. No, ya no hay. Ah. Ya, sí, vamos, 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 vamos. La verdad, yo no hay placas, cuchas de su madre. Choro, ¿te quedas? Cómprate tu self. Cómprate tu self. Cómprate tu self. Oye, cada uno su carro, pero es más fácil. Espérate, me voy a comprar self. Apúrate, cómprate self y nos vamos. Daniel, dame plata para comprarme placas. A ti. Al toque, al toque. Punta naranja, dices. Si. Ya choro, vámonos. Ya choro, súbete, súbete, súbete. Ya, en mi casa no tiene que aparecer en la vuelta. Puta fa que habían comprado UAV, ah, pero... Para que no saltaran. Pero pelota a puerta. Ya acá, acá baja. Un dispositivo de reconocimiento alineado en línea. Hay alguien que de este edificio saltó como hacia la derecha por la caja. Ya, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Se saltó cuando llegamos, ok. Buen move, ah, buen move. Ya vieron, están abajo, ah, acá. Ah, no, están a la misma altura que nosotros. Voy a poner trofea por si nos pusieran. ¡Uy! Sniper, me está viendo. Roto, 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 roto. Doneado, doneado. Nada, no hay visión. Joder, muere su planta. Sí. Sí, sí, lo vi. Cuando empiezan a hacer esas bases es porque el fuego ya está muriendo. ¿Quién entró? ¿Quién entró? ¿Qué? ¿Negro? Doneado, doneado, doneado. Me lanzaron precision. Me lanzaron precision. F. Gusto conocerlo. Ya, ya. Está bien, está bien, está bien, está bien. Oye, Sambo, ¿entra en el canal Barbero 06? Estoy streameando. ¿Qué cosa? Entra en el canal de YouTube Barbero 06. Estoy streameando. Río, yo chequeo acá. Yo voy a cambiar mis... Mis guadadas. No te quiero. Bueno, tío, has roto de picas. Los espero, nomás. Dos placas. Pero chequea, esta está con cámara, todo. Estamos profesionales. ¿En serio? Choro, choro, quede atacado, quede atacado, quede atacado. Voy a chequear la otra escalera. Chequea la otra escalera, guau. Tienes placas, hijo de puta. No pusieron, ¿ah? Siguen ahí. No, no pusieron, no pusieron. Es tan fácil lanzar, guau, hay que intentes desde ahí. El combate es terminado. La zona es desgagada. El gas se raprocha. Rejoigne la nueva zona de seguridad. Porque ese man inteligente, no sé si se ponen las placas. ¿Voy por atrás? Me cayó que era un balazo por atrás, guau. Me quedé sin placas, ¿ah? Está bien, tengo armor. No te acertes las placas. Oye, chequeen. Chequeen esas escaleras, guau. Las escaleras suyas. ¿Tienen una más? No, no. Voy a chequear esas escaleras. Ya, ya fue. Ya me dio el pincho. Ya no va a ver que se acerda. Está la ruida, guau. Oye, sí, sí, sí. Hay gente, hay gente, hay gente. Van a entrar. Están por el carro donde está conmigo. Más o menos. Me quedo acá, me quedo acá, me quedo acá. Sí, chequeen esa escalera, guau. Sí, están por acá, están por acá. Yo change de posición. Sí. Deben estar abajo. No veo a nadie. Yo los veo. O sea, ahí. Yo me dirijo por ahí. Choro, chequea tu escalera, guau. No te quiero escuchar. Que después me digan, guau, me pusieron. Y puta, un guau del gulag. Ajá. Zambos, ¿le vas a meter? Sí. Estoy esperando. ¡Boo! Entra de stream de Zambos mientras. Daniel, F tu flaca. No puede ser tan marica para hacernos eso. ¿Qué tiene que ver, guau? ¿Cómo entras a YouTube? ¿Para qué voy a entrar? Para vernos. Guau. Mira esta guau. Vamos a ganar esta partida. Quedan seis teams. Queda un brother ahí arriba. Se acaban de comer a su gente. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Yo soy de la idea de pujear, wevón. No. Malísima idea. Oye, ¿qué haces en mi cel? Ah, con mi precision. ¿Qué? Pero si te íbamos a revir. ¡Ah! ¡Ah! Pásame tu plata Pásame tu plata Para comprarme Self ¡Comprarte! ¡Huevón! Tenemos que ir a ese edificio Comprar UAV Mejor causa Pero igual Por si acá Nunca sabes cuando se presenta La oportunidad ¡Huevón! ¡Hueve! Tenemos que ir Tenemos que ir ¡Hueve! 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 ¿Podemos ir? Mejor compre un armor box Un munición ¡Hueve! Ya estoy abajo Yo estoy abajo, men, tú todavía estás en el aire ¿Qué fue? Estoy entrando agachadito, estoy entrando agachadito por la escalera Te estoy usando con los huevos bien puestos ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Dónde están? Velo si escucho en mi lado Ya, Choro, agachadito, por favor, no se te ocurra pararte, ah Todos están de mi lado, ah Puché, men Sí, todos están de tu lado, Choro, agachadito Puta, gente, un apoyo, men Puta, estoy agachado, no puedo ir más rápido, ah No, tranqui, tranqui, anda lento, huevón Dime que tienes go, por favor Sí, sí, sí tengo Puta, se están dando muchísimo acá Uy, ¿cómo saltan? Sí, allá, sí, allá Un piso arriba mío, se están dando durísimo Y no hay turno, son dos teams Espérate, Choro, espérate Me vio, me vio, me vio, me vio, espérate, 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 no salgas, no salgas Daniel sale, sal, sal, sal No, está conmigo el huevón, está conmigo Ay, 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 está en mi lado Está en mi lado, está en mi lado No puedo hacer nada Baja, 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 baja Estoy en tu lado, Daniel Estoy en tu lado, Daniel Choro, chequeé el pasadizo, hay un pasadizo acá ¿Este? Ahora es posible Puta, oh, mira el pincho, que chuchas nos puñaron, huevón Ay, man, siempre estaban de mi lado Ya puñé, ya puñé, ya puñé Me stonearon Me stonearon también Roto, 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 roto Roto, Matías, roto Me emplaco, me emplaco No, no, me cagué, me cagué, me cagué Bien, Choro, puñé, ahí sí puñé, puñé, puñé Está habiendo uno, está habiendo uno Atrás, se está reviviendo atrás tú y también Se ha subido, choro ¿Ya había uno a tu niño? Puta madre La madre, huevón El enemigo ha remporté esta batalla Pero no se le sacaron Joder, no entiendo por qué no puñaron conmigo Los vones siempre están de mi lado, men Matías, que espere, que espere, no sé Sí, guau, Matías, no entiendo por qué la aguantaste tanto, men Está madre, ya sácalo Guau Puta, ni enterabas, ni enterabas que había un tauneado atrás mío, huevón Está madre No, ¿saben lo que pasó? Que como todo el team estaba contigo Tú te guay... Espérate, ¿cómo fue? Ya... Tenías un team que tú te eliminaste y había dejado el otro team A nuestra derecha estaba otro huevón, porque justo nos cayó Cuando me daunearon a mí Puta, ¿pero qué, del gulaco? No, 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 sí tenía arma Nos tiró Centex, todo Puta, pero uno, men Yo siempre estuve... Yo siempre estuve con dos teams, men Que se estaban mechando De ahí, puta, me eliminé a uno Subí, puta, me los encontré en los huevones obviamente en mi cara Puta, justo le rompí placas a un huevón Un par de hits al otro Puta, pero Choro estuvo contigo, él te debió apoyar Mira, yo siempre me quedé en el otro lado Puta, yo siempre estuve solo, men No ha distado nunca conmigo Carron algo, un huevón ¡Qué emoción! No sé cómo es la idea ¿Qué dijo? ¿Vas a jugar en verdad con mouse y teclado? Sí, teclado es malazo, huevón ¿Pero eres bueno acaso apuntando, huevón, si no te van a hacer mierda? Sí, huevón, es peor que nada Peor soy comando Nada que ver, huevón Pero cambia los botones a que sea L1, R1 para disparar ¿Y ya están cambiados? ¿Por qué están cambiados, huevón? Si esperas con L1, R1, él sirve el que siempre En todo este tiempo no pudiste ni pedirle prestado un mando de play a alguien, huevón Mira, ya, te voy a decir mi configuración que es cómoda, ya Avanzar obviamente BWASD para deslizarte ¿Eh? No, de nada va a servir si al final su mano derecha no sirve para apuntarlo Puta, es verdad No, simplemente Si no te vas a disparar con L2, R2, dispara con L1, R1 del mando de Xbox Y ya Al final es igual Obviamente lo que te jode es que el trigger sea largazo, man Es que es una joda disparar con L2, R2 Claro, eso es verdad Puta madre, que mal ejecutada esa puxada, huevón Puta, qué rabia Puta, yo siempre estaba ahí, huevón Estaba en, ¿cómo se llama esa pela, 80 horas? Estaba así, huevón, esperando la señal o sea, que con el SLEIDEO Eh... La concha, este huevón Con el SLEIDEO Se queda como que Como sentado ¿En qué sensitivity tienes el horizontal y vertical stick? Pero acuérdate que tienes que correr Dos veces apretándolo El horizontal Lo tengo en 15 El vertical en 15 Y el U10 No, pero tienes que mantener el círculo O la B Igual, igual ¿Estás hablando de teclado? No ¿De teclado? No voy a jugar con mando Es malazo Ya, ya, escúchame Esta es la configuración que yo uso Entra a Keyboard and Mouse, Movement Y donde dice Crouch Slide, selecciona la letra E Para que la tengas ahí nomás al tacto ¿Movement? Keyboard, Mouse, Movement Y en Crouch Slide Pon la letra E Yo Yo lo tengo con E Después Puta, ¿tu mouse tiene botones? Eh, no Puta, madre Entonces para Para Puta, pinear Métele No sé, Bechica Pero, ¿y dónde está para pegar? Para meter cuete creo que Z Ese está en, creo que Weapon and Equipment Dice Z cuando el Sambo tiene el teclado Certi Sí, Mele es C Mele es C No, no tengo suerte Mele Mele está en Weapon and Equipment Yo le meto C Puta, Sambo, vas a jugar para el culo Como así teclado Tu ratio va a bajar a cero Tom, métele comando, men Ya mira, métele una Mele y Finishing Move, ¿no? Ajá Ya, ya está Puta, métele una Como te dice Daniel Firme vas a cagarla Ya, pero mira Con lo pieto ahí Me estoy deslizando Se queda como que sentado Es que así es, pues, weón Para cancelar la animación Tienes que correr de nuevo ¿Ah, sí? A ver Obvio Yo corro con Shift Por si acá Ah Nice Ya, ya Ahí voy La Sambo de mierda Espérate Voy a abrirse el juego Porque quiero activar Los filtros de NVIDIA La vas a cagar Horre... Me vas a estresar Más que Choro, weón Y Choro Probablemente Espérate Espérate que venga Daniel Puta, madre Voy a cagar Pero entiendo que Hay una diferencia Entre Mando Play Y Mando X, weón Pero hasta ese punto Sí, te lo juro No puedo Eres demasiado Laraco, weón Exageras demasiado No puedo Yo también creo que Es la rara, Ronalón ¿Qué cosa? Estás exagerando Es que te pasa Que cabrón Ah, seguro Pero con ese mando Pero con ese mando de mierda No voy a jugar, weón Ahora no encuentro No puedo subir el volumen A ver A ver A ver Es que se cerró Es que si así me trate el juego también, weón Que pueda ser uno No solo su mano, weón Negro Ay, Zambito, Zambito Te hemos extrañado, ¿ah? Pero si es a jugar pa'l culo, ni pincho Au, au Puta, me rompió los oídos Ah Choro ya es bastante estrés, huevón Uno más, no aguanto Literalmente pido en la computadora Puta, voy a cagar de risa, huevón Tú tranqui, que igual todos los insultos Van a ir dirigidos a Choro Daniel está en otra causa ¿Ya estás en el party de Choro? No A ver, invita Ah, me diviné Pero es porque no encuentro No, no me salió online este huevón Ah, es que Appeared offline, ya Ahora estoy online Invita nomás, imbécil Sí, yo los invité Ya Que hay de nuevo, ¿ah? Puta Nada Ah Ronaldón, te pasé en el KD ¿El qué? En el KD, te pasé en KD Ah, seguro Puta, pero por huevón Juegas creo que todos los días con nosotros Y solamente le ganas por 300 kills a Ronaldón Y Ronaldón te sigue sacando la mierda en Wins ¿Cómo que me sigue sacando la mierda, huevón? Creo que la diferencia no es más de 5 en Wins 5, exacto Ah, sí Ahí está, exacto 5 Oye, culón, yoinea, pez, puta madre ¿Qué? Ya está A ver otra vez Estás pero huevón Tico jugo Ahí está Ahí está Ya estoy, ¿no? Ya Ya estás Oh, yo soy Murcielgo Tu papá, pez Lo encontramos Oye, Aniel, ¿estás? Lo voy a llamar este huevón Mira este operador, huevón Horrible A ver ¿Qué fue? Oye, ya estamos Oye, ya estamos Sí, sí, me va a faltar Yo he tarado El imbécil Me causa una lana de canzoncillo Puta Mira Mira, choro Mira a ti, huevón Que me digas al pincho Te regalo 200 Colors Duty Points A que en los primeros 30 segundos Ronaldón se rompe las patas Mira, se la rompe Y bien rotas, ¿sabes? Como Maricruz cuando le da A ver qué pasa, huevón Puta, ya quiero que caiga Daniel, huevón Puta, hace mil años que no juego quads Verdad Es verdad Verdad que imbécil de mierda Contigo puta Todas las partidas son 4 Porque eres menos 1 ¿Cuántos kills vas hasta ahora, Ronaldón? Eh, 20 Ay, te he hecho kills No chulas Mi casa comentándome su colección de vergas La verga Musica 0 Master Puta, por acá Esto de acá Va a cambiar Voy a bajarle Puta, creo que ya estoy, ¿eh? Ya estás pero muerto Esto de hecho, mierda, huevón Es como un ojo, no más, huevón A ver, el mapa con M Ah, yo me la sé, yo me la sé, huevón Yo me la sé También lo abres con tapa Oye, ¿por qué? ¿Por qué el downtown está así todo? Todo rojo Todo rojo Porque se lo han culeado como a típes Lo gas se raprocha rápidmén Qué rico, dice mi caos Que fue en downtown, ¿eh? Voy a ir a downtown Daniel, ¿están? Que fue en downtown Ronaldón, Ronaldón Ándame, pa' ver Ronaldón, es un día de verano Puta extrañada, esa huevada, huevón Se me abrió el mapa Se le maricruza el mapa ¿Hay gente? Creo que hay gente arriba Sube, pe huevón No me almore moreno Puta, el moreno muerto A ver, tengo segundos, ¿ah? Ojo Cae su gente, cae su gente No tengo balas Cero, cero Ahí vamos Uy, a puño Puta, yo también El puño, que te voy a meter Cucha, tu madre, el puño El puño Alá, ven acá Uff Ballingas, ballingas Creo que soy bien No, no es bien Oye, ¿voy por la lupa? Sí ¿O a la lupa? Sí Uy, capitán Uy, capitán Otro co-equipio va a ser redéployado Oye, ¿qué? No tengo que mirar que Chorazalele Bulaga ¿Qué? ¿Berdalón, me has visto lo que causa? Rendezvous, Freddy Chorazalele Bulaga, men ¿Qué es Left-Alt? El... 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 Ah, izquierda Ah, izquierda Ah, izquierda Pero puta, soy negro y no me permite mi religión, dice Ya, ya Chapa con F, huevón Sí, ya vi Ah, ya chaparon Nada, chaparon ¿Qué chapar, imbécil? O sea, ustedes Puta, Chorazale Dispara al aire, huevón Dejen su plata, dejen su plata Chorazalele Chorazale Daniel, deja tu plata Chorazale Tu plata, tu plata Con algo en tu plata ¿Qué plata? Tu plata, imbécil Puta, llora ¿Cómo se lanza la plata? Este reloj es bruto, pero no imbécil Es como en Minecraft ¿Cómo en Minecraft? Plata, 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 plata Ya, chap, cómrenle los Tengo yo y vi Tengo yo y vi Plata, 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 Chorazale Tu plata, tu plata, tu plata, tu plata Chorazale Chorazale, tu plata Y está subiendo Un pedazo de imbécil Uuuuh Para la full Yo necesito de reconocimiento Oye, ¿cómo uso mi Unbound, eh? Justamente es unbound Unbound, es que no hay No hay botón para eso ¿Cómo uso mi unbound, pe? O sea, la... O sea, ¿cómo les saco ahí Las cosas ricas? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué estás hablando? No hay botón para eso Ni chingada, weá Una cosa rica Ah, ponlo para que sea X Pero ¿qué es? Las cosas ricas Tu pila, bridge Oye, déjame la bala de... ¿Cómo lo saco? ¿Cómo lo saco? ¿Cómo le saco las cosas ricas? Es uno de los números Vas a ver abajo Ya miran a Chorazale No hay Chor imbécil, weón Y por la mao Ponga lo que es este... Vehicles and killstreaks No, pero, acá vamos No, eso es lo que pasa ¿Role algo con las balas? Ya, rogón Vehicles and killstreaks Y selecciona la que diga Field upgrade No, perdón Fire weapon Ah, ya En weapons and equipment Creo que es... Selecciona la X ¿Pero dónde está? Está en En keyboard and mouse Weapons and equipment En keybinds Ahí te sale Use... Field upgrade Tengo armor box Estoy bien, estoy bien Ah, use field upgrade X Ajá, ya está Yo le pongo X Papa, que sea triple X A ver, ahora deja la bala de sniper, joder Y ahí está ¿Cómo le saco las cosas ricas? Orragón, la bala de sniper Puta moreno de mierda, huevón Ahí están Ahí están Ay, la ni un gracia, huevón Increíble Tachéres son malcriados de mierda, huevón Joder, vamos acá, vamos acá, vamos acá Al toque, al toque, al toque Malo, malcriado Vámonos Vámonos así de rápido Como se fue el papá de Ronalón Hoy, cuánto luta que había acá Ya, Ronalón Ahorita que estamos así Un clima medio templado Te pones tu camisita así Bien bonita Hawaiana Tu camisita de flores Claro, tus lentes Y ahí por si es un poquito de frío Te pones tu bufanda Tu camisita de flores Que tiene huecos en los pezones Claro Daniel, cómprate Y llega tu profesor así Y te agarras Pero venido Pero estás en la fila de Starbucks Y el anal Te pones la espalda Y Ronaldón Uy, profe ¿Cómo le dices? ¿Qué le dices así? Si alumno No lo veo Primero que nada Profe, y es inmensurable Que tiene entre las piernas Es inmensurable Hay gente, hay gente, hay gente Hay gente acá Hay gente acá Nomás en el berg Pero urg Hay gente acá Me urg ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Un gasón Atención El drone no ha plus carburant Retour a la base Por avitaiment Puta, le quité, le quité Lo calatea ¿Tienen los huevos que se necesita Para pushar? Yo ya estoy pushando Me cagué, me cagué, me cagué Me cagué y sigues yendo Me cagué, huevón ¿Están, están? Uno downy Uno downy Stainbreaker, stainbreaker Lo voy a tirar Lo pararon, lo pararon Lance como mierda En esa esquina En esa esquina Yo tenía una bala Pero le mandé la bomba Uy, le di, le di Le di algo Espérate, Matías Es una mamá Hay gente ahí, hay gente, hay gente, hay gente Me acabo de comer a uno Me comí a otro Cami a otro Salto, 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 salto Salto, salto, salto Salto, salto, salto Salto, salto Ahí, lo reí, lo reí, lo reí, lo reí, lo reí Puta, sorry, sorry, sorry Se iba a cagar a Choro, se iba a cagar a Choro Sorry, 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 sorry Concha la estalla expuesta, huevón Te pere, te pere No lo iba a hacer weón, ese pata tenía shotgun, lo conozco este weón. Sorry weón, sorry, sorry, sorry. En mi caos. Lo que no es que se ve bien, malo. Ya tengo una cosa rica, no sé qué es. Una cosita rica, no sé qué es. Ay, ay, ay. Profe, ¿y ese pecado que tiene ahí? Alumno, por favor, guarde la compostura. Y Ronaldo dice, profe, y usted guardalo en su pantalón. Profe, hay otra cosa de usted que no está guardando la compostura. Joder, ¿con qué te quemaste, ah? ¿Con qué me quemé qué, weón? ¿Qué te llamaste? Me quemé. Me quemé. Imbécil, weón. Choro, pasa plata para comprar yo y mi puta madre. Ya estás arriba, Ronaldo. Sí, es mi arriba. Acá está, acá está, mira está. Y así también que... Oh, de verdad, mi... Comprate self, cómprate self. Mi misil, mi misil. ¿Qué self, po? ¿Misil? Sí, 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 sí. ¿Qué misil, weón? ¡Ajá! Yo no compré clúster, ¿no? No compré clúster. 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 Pero va a ser el que existe. Ahí está, se compró self. ¿Cuántos kills va Ronaldo? Cero. Un kill y choro cero. Cero, ¿no te da vergüenza? ¿Por qué? Ahí se ve. Bulllack no cuenta, ¿eh? Jajajajaja. Mira, Ronaldo gastó la niña al Bulllack y choro ya como tres veces. Y hasta le dan pase preferencial. Me soy VIP, yo. Venga, choro. ¡Oye, de frente, eh! Si quieres pelea al toque. ¿Eres VIP o VIP? Los dos causas. Qué bien, cabro. Ay, Ronaldo. Te he extrañado, weón. Ay, yo también. Muy bien. Conches, weón. Parece que tú no. Es samba de mierda. Sí, yo también, weón, marica. Siempre estás jugando no sé qué cabro, nada. Lolcito. Y Ronaldo le pregunta, ¿qué estás jugando tú? Puta. Un juego que se llama dedos. Ah, juego móvil. No, me meto los dedos al culo. No, yo juego con los juegos de mi profe, dice. Ya, mira, te la pongo un poco más. Te la pongo un poco más coqueta, ya. Sí, pero tienes que correr. Tu profe. No, hombre, ni siquiera moreno, así color tostado, así color pancita al horno. ¿Ya? Llega y te lo encuentras tú saliendo del gimnasio, el profe justo saliendo del lugar de bronceado, así todo aceitado, sin camisa. Se lo olvidó, pez. Y te dice, qué calor hace, ¿no, alumno? Ay, profesor, qué sorpresa encontrarlo, no esperaba verlo por aquí. Y tu profesor dice, sí, alumno, veo que usted se ejercita en el gimnasio. ¿Qué le respondes tú? Profe, yo vengo acá a verle la pichula. Y te dice, alumno, me parece una falta de respeto lo que me está comentando. ¿Tú qué le respondes? La falta de respeto es lo grande que la tiene. Ojalá este stream llegue a un millón de videos. Ay, Daniel. Oye, Daniel, ten para que compres este... Para que sepan lo cabrón, ¿qué es mi casa? Choro, pásale plata a Daniel para que compre yo ahí, para tener un par ahí. ¿Qué es mi casa? Voy a comprar mi self. ¿Qué tienes? Ah, me mató. Ten, Daniel, ten, ten. Jailbreak, jailbreak. He encontrado dinero aquí. Pero, oye, denle toda su plata a Daniel, porque ustedes ya tienen self, para que se pueda comprar UAB si le alcanza. Si ya tienen más, ¿qué para el self? Me caí otra vez. Otra vez. Alargon, dale tu plata, pés, dale tu plata. Ah, no. Choro, dale tu plata, huevón. Pero no alcanza, no alcanza. Pero para un Prezi. No, no pasa para Cluster. Mejor es nada. Jugar con Choro es como jugar solo. Ahorita, por ejemplo, siento que estoy jugando, puta, a Ronaldón, a Daniel y yo. Y lo peor es que el Choro le hace menos uno al jugador con menos kills, entonces somos realmente duos. Ah, verdad, duos. Y eso, porque cuando la caga ya es duos solos. Y cuando la caga así, tremendamente, como si no estuviéramos jugando. Estaba viendo el stream. Uy, me caigo. Estaba viendo el stream. ¡Me caí! Una risa color café, carajo. No echó a su madre, huevón. Tercera de cubo. Me abro. Choro se cayó voluntariamente, eh. ¡Penade lancé! ¡Penade lancé! ¿Quién tira esa mierda? Cagrón. Chorón. 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 ¿Por qué me insultan? Mi mamá dice que no insulten. Chorón. Si, te empujo A ver Cuando alguien dice a su profe, profe, que me lo empuje Profe, si usted hubiera estado en el colegio de la universidad Me lo hubiera empujado como el mixto que hace en la cafetería ¿A que su profe? Eso lo está metiendo hasta el líder, tal vez Profe, no puede más Me gusta Generalmente por el culo le sale por la boca Para dejar, no puede bajar el juego Uy, me quedo ni a los culos ricos Oye, quieren campear porque podemos ir por acá ¿Para qué sacaste una cosita rica, huevón? Que se cierre este círculo y nos movemos al punto azul, Pez Hay carro A la izquierda Derecha, perdón ¿Hay Karina? Yo voy a hablar, hay un vehículo aquí Oye, Sambo, huevón, tú que ni respondes Facebook Ah, no tengo Facebook ¿Qué? ¿Qué estás hablando, oye, moreno de mierda? Yo no uso Facebook ¿Ustedes saben que son TikTok? ¿TikTok? Sí No, casi te no uso Facebook Si quieres, escribe por TikTok Por YouTube Sí, comentame en mis videos y te voy a responder No tengo Facebook Escribe por YouPorn, dice Ronaldo Escribe por MyLiFans Si podrá No, disculpa, ahorita no estoy disponible en esas redes Pero tú tranquilo, escríbeme por X videos Ahí te respondo al instante Al instante, Pez Al instante Te respondo a Zap, dice mi caos Uy, gente ahí En esa casa ¿Cómo apunto? ¿Cómo muestro dónde ahí? Ahí, ¿dónde? En E En E La casa de E Sí Ahí Sí, ahí Ahí, ya se movieron, creo Ahí, ahí Ahí, ahí, ahí La casa en E Ahí, ¿dónde? ¿Cómo apuntas? No sé cómo mostrarlo Ahí, ¿dónde? Ahí, ¿dónde? ¡Estás haciendo de miedo! Ahí está, ahí está Mira, mira Otro huevón acá ¡Aaah! ¿Cómo está vos? Hay otro huevón más allá Mira, me está disparando En Nene No, Nene No, Nene No, Nene No, Nene Puta, me enfoca al Lato El dauneado, tómanselo Toma, lo tienes ahí, ¿eh? El dauneado Justo es casi la parada Se ha revivido, creo A todos equipos Sí, pero los dauneé, no Eh, son Puta, oye, pero atrás también Sí, atrás también hay gente Hay gente ahí, hay gente ahí Son cuatro, ¿eh? Junto green No dauneado Chor, una placa No tengo Dos dauneados Tres dauneados Puta, nos están pushando, Ochero ¡Hala mierda! Puta, está ahí el hijo de puta ¿Pero me apoyas? Yo marco el emplacement del poste de seco ¡Joder, revivete, huevón! Está acá, está acá Espera, venga, 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 venga ¡Venga, venga, venga! Puta, que al fin me lo confirman, huevón No, pero... ¿No había otro? Sí, pero... No sé si habrá seguridad ¡Joder! 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 Tengo el link acá, así cagado Estoy chequeando, no veo... Yo desde mi lado no veo Qué huevos el más guante también está disparando ¿Cómo están, ah? Leí, 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 leí Ay, dándale más guante ¿Duro y parejo? Sí, sí, sí Falta un huevón por acá, chero, chequea tu hardbeat porque le van a salir en el... No, no sale en el hardbeat No, no sale en el hardbeat Huevón, está subiendo ¿Mi edificio? ¿Mi edificio? Ya lo escuché, ya lo escuché ¿Te lo comiste? Sí Falta su calza que está en el... 16 metros por acá 16 metros por acá 16 metros por acá Puta bomba, chapea el carro, ya Chapea el carro, chapea el carro Este... Chambon, ¿en qué momento moriste? Se lo comió... Se lo comió... Ese man que es el del puto mafante ¿Qué fue? El mafante 40 metros por allá 25 metros... ¿Qué? No lo veo... ¡Ah, está arriba! Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Me lo tomo, me lo tomo Puta, no tienes nada, ming Sabus, pares Chodo, no subas, no subas, no subas, no subas, no subas Ven acá huevo, ven acá, ven acá, lo esperamos afuera ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te faltó? Oh, no entiendo Le di como 4 hits con la M16 y no me la llevó La M16 es una... Ah no, M16 La XM es una mierda Vámonos nomás, vámonos, vámonos, vámonos Vámonos Choro Recógeme, recógeme Ya, estoy No tengo plata ni para revivirlo, coche Bajo acá ya Saca armor Ten, ten Enplácate, pecho oro Hay gente cerca huevón Oye, Sambo, entra al stream para que veas como está la calidad Hay gente acá Hay gente acá Pero dale, choro El pero dale, choro El pero dale, choro Están puyendo, ¿eh? Sí, a los vi, a los vi, a los vi Sí, a los vi, a los vi Sí, a los vi, a los vi No, me sorprendieron mal No, me sorprendieron mal Me sorprendieron No sabía que iban a estar así posicionados No sabía que iban a estar así posicionados Vámonos Acá 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 Puta Buena partida Puta Si Choro salió el GULAC Eso es lo que marcó la partida Una 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 pichada Una pichada Es bueno ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Somos, ¿qué se está haciendo no? ¿que echan veras? No, no, puta Subiendo Estudiando? Ok, pero si este es uno semestre no tienes nada Para... para no llegar así todo cagado al tercero Al... al próximo año Creo que... y en tu chamba que fue, te botaron? No, no, puta, es que... El COVID en verdad me parecía peligroso hacer esa bodada ¿Qué estabas haciendo? Estabas vendiendo bodados Tenías que ir a la... a todos los bodanes, man Ah, ya, le tapó Es horrible No, pero sobre todo en esta época, man Ni en época buena, voy a una ca... Ah, esas chambas, man Si Ganar por comisiones las por cagarles Creo que estabas en Angers Es mi deployer a la zona de su operación A vender gas Eh... Electricidad Puta de madre ¿Electricidad? Es que no hay electricidad en la aldea de mi casa, pues la gente anda... A velita En su aldea para verse a la noche tienen que sonreír todos Y fue, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? Jajaja Para que reflejen la luna Claro A ver, a ver, buscan a Ronaldón, sonrían Uno, dos... Y... Poco a poco se carga la exposición Claro, se cargan las texturas Oh, es muy lejos, huevón, acá Contra el ravitaillement repéré Battle Royal El gas se raproche de vuestra posición, vos feríais bien roger Ya, choro Es... Es... Está lejos de la zona, huevón Muevea contra el ravitaillement Ah, sí, sí Tanta lupa que viene hacia yo donde ir No sabrá Grita Ranalón Este... Mi tío... Mi tío... Mi tío... Mi tío... Mi tío... Mi tío... Puta, se mete un arroz... Puta, se mete un arroz... La risa, huevón Puta, se hice en mi casa, vi un... Enchulado ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué? Choro, puta... Madre... Está tan bien esta partida, huevón Puta, ya habíamos matado a cuatro, huevón No, lo importante es que Choro no se rompió las patas Uh... Server Disconnected, tío Madre, choro... Ya fue, ¿ah? ¿Te esperas? Sí, huevón, ¿ah? Porque jugar contigo sin ti es lo mismo No, no... Espera, tío... ¿Siguen en la partida? Claro... Claro, ya mandamos ¡Voy a pez! Salgan, gajos Mira el streaming, jodas, huevón ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Izquierda, izquierda, izquierda! ¡Voti, guay! Salgan, no más ¡Ah, Choro, le dices, izquierda, 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 se va a la derecha, huevón! Mira el streaming, huevón Pa' que aprendas, toma nota, chapa tu cuadernito Otra misa ajour, sube el objetivo identifié Jajajaja, sasó mi causa No, que cómo va a pasar sin mí No, que yo soy el partidireeer Yo sí hago la diferencia Sin mí no tienen buen ping Joder, pasen pa' comprar ¿Van a comprar? Joder, a ver, a él se le ocurrió comprar al papá de mi causa Lo sacaron en la actualización Pasa, pasa tu plata, pasa tu plata Pues salgan, ya estoy en el juego Mira el stream, mother Joda No joder No joder qué, jove, aprende, toma nota Te estás dando lecciones gratis Literalmente, cómo pasar tu KD de 1 a 1.30 Cómo pasar de ser el manco de Tyson A hacer un jugador más promedio Ponga el video para que Ronaldón lo escuche Jaja A ver, ¿me voy a poner el video? Tienes que adivinar cuál es el KD de Choro ¡No! ¿Por qué chapemos guantes? Qué huevos ¿Pueden salir? No Escucha, Ronalgas Ojo, que lleva dos kills KD ratio 0.83, 1.04 de KD Que son mancos, gente Jaja Jaja Y no lo digo yo, ah Lo dice Tyson ¿Y cuál es el KD de Choro? 1.04 Jaja 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 Ya saca a los Zambos, pero es el líder Ya, hay que venir a... ...migocita de time out Me causamos tumbo de gamarra ¿Te lo viste el stream? No Oh, me hubieras aprendido bastante Tres de cuatro Afuera lo vas, ¿eh? Si era para que tomes nota ahí con tu cuadro Oye Choro, ¿por qué no le subes un poquito el volumen a tu juego? Porque me parece que a veces no escuchas a la gente No escuchas ni mierda, bro ¡Ah, la pez Choro! ¡Ay Choro! ¡Ah! ¡Ah! Dime, ¿qué fue el cacito? Debes seguir, así no me juegas Pensez a bien vous échauffer Défroiement imminent ¡Ah! 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 No sé, nada Desde hace no sé Tres, cuatro días Con Daniel O tú Contigo no sé qué No sé quién, pero es mucha interferencia Pero justamente sube, le pez, bon Probablemente por eso no te estoy escuchando No, me voy a estrochar los oídos, bon Ya con el pinte me duele a veces Bon, debe ser tu frecuencia Hay gente en el techo El objetivo es eliminar a todos los enemigos El de acá. Yo lo chapo, yo lo chapo. Ustedes entren... No, no, yo voy, yo voy. Ustedes entrense a los hueones. ¿Siden en el techo? No, me comí uno. Los demás están... bajaron. Ah no, sí, está en el techo uno. Que me naiper, eh. Oh, justo le estaba dando. ¿Puedo haber sido el único? No sé si... ¿Cuántos habían arriba, Matías? Uno, dos o tres. Había como tres. No, pero solamente... A ver, recógeme, Matías, recógeme, recó... ¡Sube después, huevón! ¡Pero baja! Queda uno, ah. Y en la última lupa hay gente. Pasen para comprarlo a... Choro, pasa. Don Algon, pasa. ¡Ahí, te está cayendo! ¡Ahí está! ¡Oh, Dios mío! ¡Se me tiróis pa' ahora! Don Algon, hay uno arriba. Don Algon, te voy a recoger ya. ¡Está acá! ¡Está acá! Don Algon, ven, 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 te recojo, te recojo. ¡No, no! ¡No, no! ¡Cómpralo primero! ¡Dame tu plata, Ronalón! ¡En mí, repérez! ¡Está subiendo! ¡Está subiendo! Debe estar más nervioso. ¿Qué chicha puede hacer? ¡Ay, sí! ¡Quiero pushear, Ron! Matías, déjame en el techo. ¡Cayó alguien, este! ¡Ay! ¡Me dispararon! ¡Me dispararon! ¡Chequen el helicóptero! ¡Chequen el helicóptero! ¡Por que ahorita viene alguien del Gulag y la cagada! ¡Oh, el lodo se va a caer! ¡Y no lo puedo chapar! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Erlén abajo, ahora! ¡Ahí está! ¡Ts por 200! Choro, confirmas? ¡Chequen el helicóptero! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí está! ¡Una equipo en mi de construcción! ¡SLeo en vuestro lugar! ¡Se ope aquí! ¡Ahí está ahí! ¡Detente mi ufza! ¡Ahí está allá! ¡Sí, allá allá allá! Voy, munición, lanzo. Por favor. Pero lánzalo bien, imbécil, no lo lances abajo. Te lo voy a dar a tus pies o el tarado de mierda. Voy, me voy a mover y a ver, chequen esos brothers. Tú eres capaz, uy, de lanzarlo ahí, literal. No te lances, me chequea si es que se van por atrás. No te lanzaste, huevón. Era esperarse. Si, huevón. Matías, estás yendo solo, ¿sabes? Se están lanzando RPG de ahí. Si, el huevón que nos... Sambo, huevón, imposible. Sambo, ayuda, huevón. Sambo, está acá conmigo. Pero está con el M16, eso es lo que puede, huevón. Solo queda el que está tirando RPG. El de siempre, huevón. El de siempre, huevón. Sí, des. Sí, des. Febuche, febuche, parisí! ¿Puedes pusharle ese huevón? La concha, sin madre. Espera, espera, déjame subir acá por las escaleras. Madre miren. Salto, 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 salto. Salto, salto, salto por ahí. Por acá, por acá, por acá. Salto, salto, salto. Pero está... Salió, salió de prisión, salió de prisión. ¿Ustedes no saltó por ahí? Estoy tratando de marcar, pero no puedo No hice nada En el mundo al visar Mira, vieron, con toro afu Cuantos problemas, la conch de su madre, men Esto va a comprar UAV, ¿verdad? ¿Dónde está? Mi thread, mi thread Daniel 10 Lo vi, ya lo vi Muerto ¡Buen desbarra! ¿Tienen placas? ¿Puedo subir a nuevo las torres? Sí, sí, sí Tengo Ahí dejé Vamos de nuevo la... Ah, no... Bajo el thread Dejé ahí, ¿ah? ¿Me pueden dar plata para comprar mis plates? Choro, va... Matías Rafa ¡Ah, es la mierda! ¿Qué fue? Hay dos, hay dos Son dos, son dos ¿Dónde, Ronald? Rondalgón Ahí van ahí, Punta Verde Ahí es donde morí Punta Verde ¿Dónde? Rondalgón, sube, 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 para irnos en el... Sube, sube, sube Sube, sube Vos habéis echapé al enemigo Bien, sué ¿Estás? Estoy Véste, me voy a pirote Ah, el muerto es Rondalgón Un robotón No me sale, ¿ah? Tiene el lodo Sigue acá Sigue acá Pero sigue acá Sí, saltó, pero bueno, no sabe en ese agredo Pero igual tiene el lodo Choro, pásame tu plata Vuestro coéquipier ha reucitado Vamos al redéployer Aprende, Choro Es miedo Pensamos en el juego un año Estoy chocando Sigue acá Está solo el bombón Choro, quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí, Choro Quédate ahí, Choro Quédate ahí, Choro Choro, te dije que te quedes ahí arriba ¿Qué? Lo veo, lo veo Puta, se quitó Puta, ya, pensé que hacer recon, hay que hacer recon, ya que estamos todos ¿Se quitó? Sí, se quitó, se quitó J'ai trouvé algún pato con esto Mi cabrón Ni vayan por ese loadout, ¿ah? Compramos acá, huevón Esta hueá nos va a dar Algo fast, palote Por eso, déjame chapar esta huevá, no va a dar 3.000 puntos Ya, chápenla, chápenla Securizé esta posición Ahí hay un huevón Hay un huevón ahí Ahí hay un huevón ahí Ah, ya vi Bien Chuparla Oye, controlamos prision Controlamos prision Controlamos prision Oye, ¿por qué se arriesgan huevón? Podemos comprar acá ahorita ¿Y es el único loadout acaso? Hay gente en el bote huevón Sí Hay gente en el bote huevón Bueno, pues arriesgate si quieres ¿Pero hay un bote? Objetivo principal atteint Oye, ¿ese bote es el de...? ¿El canal de Suez...? ¿De Suez? ¿O qué chucho? No, es el que lleva directo a tu pueblo Es el bote de Magascar Es el bote de Magascar Ah, ¿todos tenían un load? Sí No, yo no Puedo comprar acá huevón No, no, es el de otro lado, por las dudas Compran este selfie y te escuchan ¿Quién ha dicho que te va a pedir plata a ti huevón? Pero huevón, es pa' todos Ya la quedaste con el Magnoque ¿Para qué vamos a pushar? Que no sé, como un calatito del Gulag Que ahí se ponió Ranalgón Porque ahora se me ponió a mí Puta, chapen el helicóptero al toque huevón Y vayan ¿Voy a lootear abajo? No, voy a lootear abajo Por eso vayan al... Vayan al... A la... Está abierto abajo, eh Como yo Como yo Pero anda con... Con 4 Sí, con 4 Pero no ha sido looteado ¿Vas a lootear tú? Están abiertos Sí, ya se looteando Ya, ya Tengo gente Tengo gente Tengo gente Acá abajo, me van a matar en las escaleras, huevón. ¡Sube, huevón! ¡Apúrate! ¡Hazme cazo! ¡Cállate, Matías! ¡No estreses! ¡Vamos, huevón! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos y popeo UAV! ¡Anda subiendo a la torre! Pero si no te salen el JRP, ¿para qué vas a popear UAV, huevón? ¿Dónde están exactamente, Daniel? ¡Abajo! Están abajo. ¿Pero abajo por el Gulag? Más o menos. O sea, al medio, ahí son las escaleras. Voy a comprar Shell y voy a comprar este UAV, ¿ah? Dejo mi plata. No, 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 pero lo voy a comprar. Dejo mi plata. Estoy viendo el helicóptero. ¡Papadón, ¿qué haces abajo? No sé abajo. Sube, 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 sube. Suban a la torre, yo me quedo acá abajo, suban a la torre. Por acá pueden subir, hay una escalera. No tengo balas, no tengo balas. Ven, 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 apadón. Te voy. ¡Ibé! ¿Lo recoge en el helicóptero o qué? No, no, no. Tranqui, tranqui. Bueno, en el equipo ya, nos van a cagar, men. Ahorita sabemos que están ahí, de ahí van a subir por otro lado y nos van a cagar. Igual que lo que pasó hace 10 años. Ya. Están reviviendolo, ¿ah? ¿Tienes stand? ¿Tienes stand? Me stonieron, me stonieron. Dale, le quité las placas, le quité las placas. No, 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 no. No, falta uno, falta uno, puta madre, falta uno. ¿Por qué no puse más rápido? ¿Qué hace Sambo, bolán? ¿Te estunearon? ¡Oh, ya no, 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 no! No, 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 no. Sorry, Choro, ¿ah? Igual te ibas a morir de una forma u otra. De la boca, weón. Tu mueres. No aportaste nada. Con esas Semtex, ala. Plenas, ¿ah? Está hablando, chateado 4 kills y con 500 más de más. Oh, chate, chate, chate. Hay una mejoración con base. Sí, sí. Que no hace nada. Aquí bala. Espera, ¿verdad? Ne gastamos toda la plata en R6, sí. Oye, te dejo la plata para que lo compres si es que no sale. Voy subiendo. Me voy a quedar en la caja, entonces. Extraño ese sonido. No te espero, ahí sí. Choro, cae el lot y te recojo en un helicóptero, ¿eh? ¡Gazón, aprocho! ¡Replazamiento de la zona de seguridad! Chapa Gousa, después chapa sus cosas acá adentro. Déjenme a pilotar. ¿Me pueden recoger en helicóptero o algo? Sí, eso dije que iba a hacer, huevón. Sí, ahí voy. Chapa Gousa. Puta, me equivoqué, Klaaa. Soy pasajer. Lo peor es que... No se pone Gousa el peor del tiempo. Chapa la Lupita, chapa la Lupita. Ya, baja, baja, baja. Están arriba, la dejo. Tengo un contra de ravitaillement. ¿Bualupe? No, necesito mis dos sarnas. Un kill del Gulag. ¿Qué es de ravitaillement localisé? ¡Vamos, la securizé! Ya, huevón. Chapamos esa huevada y se compran sus huevadas, ah. Bueno, yo no necesito nada. No, pero Ronald Gon, Choro... Compró una cosa rica. Oye, ¿alguien se chapó mis balas de sniper o qué? Pero ya tienes una cosa rica. ¡Mmm! Puta, otra vez sale afuera, huevón. En la misma, huevón, en la misma. Puta, nos movemos al bote, pez. Una movida de bote. Me parece el profe de mi causa, huevón. Hablen, vamos y ya nos quedamos allá. El bote se lo muevo yo. ¿Pueden, este, pasarme balas de sniper? Ya, pero sube. No sé dónde mierda están, huevón. Oye, los recojo y vamos a la huevada, pez. Al toque. Pero, los bros que nos bajamos... ¿Cómo no van a haber balas ahí, huevón? Estoy ahí y ya no hay balas de sniper. Habían puras balas de AR. Yo tengo, las tengo todas. Sí, yo tengo, yo también te tengo. Yo también tengo. Acá están, ah. El enemigo de Foyer, una razón de sopar. Al aeropuerto, al aeropuerto. Al aeropuerto. Hay otro gron. Hay otro gron. Casi muerto, ah. Me lo comí, hay otro. Se cagaron. Bien. Puta, qué rico. Puta, tenemos que ir al barco a pata, ah. Eriko en mí. En mi gilo. Disable, disable. En mi gilo, ah. Cuidado. Ese aún sobrevive, pero por ahora no más, ah. Que se ven ya está más muerto. Que choro en el gulán. Tal cual, huevón. No sé que... Morir más que choro en el gulán. Como dijo Einstein. Ni cagando, pez, huevón. Pero tu tío Blackstein... Ah, esto es huevón. ¿Quieres comprarte... Self? Te dejo plata, pez. Dejame placa. No, yo no quiero. Ahí está. Tengo dinero aquí. Oye, dejame placa, pez. Te dije plata, no placa. No necesito placas. Acá hay placas. Pero dame una. Pero dame una. Huevón, pero acá hay placas. Te estoy marcando, eres ciego. ¿Tú? Ay, ya, huevón. Choro, yo no voy a ir a darte las placas, huevón. Si las quieres, ven y recoge las tú. Ya estaba con Daniel, pez, huevón. Ah, vos, Sambo. Ya sabes marcar. Sí. Así le marcaba a su tío. Le hacía llamada misia encima. La cible semble hostile. La cible semble refer. Laisse tomber. Laisse tomber. Laisse tomber. Como en su aldera, la élite. ¿Qué? Ese no era un miso, dice. Mándame un titulo. Oye. Enemio, enemio, enemio. ¡Ey, yo, pin, yayo! ¿Una Yuya? Hay gente. Hay gente en el bote. ¿Cómo hacemos? Lo puchamos. ¡Bao! 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 Como dijo Charles de Gaulle. Dice, cagaron esos bonnes. Oye, sí, llegamos desde arriba. Ahí está ahí. Es que de costilla. Contra vis a jour. Nuevo objetivo identifié. Llegué. ¿Popeo UAV? Sí. Ya, déjeme caer. Todavía no he llegado. Así que no puché ni nada. Ya puché, ya. Drone alié dans les airs. Balayage radar en cours. Estaban esos bonnes, ¿ah? Pero este barco yo lo conozco como la palme. ¿Dónde es un huevón acá? Cuando iba acá es que literal está en mi cara, men. Puta, es que estamos tan cerca que por eso no vi nada. Todos estamos pegaditos, huevón. Parece la aldea de Ronaldón cuando todos duermen en una sola cama. Así me gusta a mí. Cualquiera cama, un sleeping para 40 puntas. ¿Y esa lupa? Espérate, huevón. La chapamos después. Todavía nos quedan 4 minutos. ¿Voy yo? No, huevón. No seas suicida. ¿Sabes cómo subir? Claro. A ver. Yo lo conozco como la palma en mi mano. Y la palma es negra. Claro, por eso. No se ve... 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 Me compro self. Ya. Mmm. Chapa en el Bounty. Pim, Pim. Pero chapa el Bounty, Pes. Oye, denle para un Prezi. Dale para un Prezi. ¿Qué sos? Daniel, dale para un Prezi. ¿Tienes algo, Choro? No, no tengo nada. O sea, no tienes ni cerebro. Comprate un Prezi. Choro, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ahí. Espérate, Choro. Yo te caigo, ¿ya? ¿Qué es? No salte, no salte. No salte, no salte. RONALBON. No, no te doy ni mierda a ti, huevón. No sé confiar. RONALBON, cómprate self, cómprate self. Ni cagando, huevón. ¿Cómo que ni cagando? Cómprate self, idiota. Choro, ¿para qué saltaste? Eso solo lo compro la gente que tiene miedo a morir. Compra, WON, compra, compra. ¿Para qué para recargar Valencia? En caso de... Ah, chopen, chopen, chopen. La seguridad de la cible, misa a pris, confirmé. Occupe de ella. Ah, la mierda. Qué mierda. Puta, qué suena tan mal. Bueno, tenemos que pushar acá y llevarnos el unión, ¿eh? Sí, huevón. Aunque sea hiberto ahí. ¿Qué dicen? Vamos. Va por la esquinita, Pes. Como cabros. No, siempre nos cagan. Oh, y eso, huevón. Uy, no, 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 no. En el barco. ¿Qué? A la mierda, a la mierda. ¿Dónde, dónde? Marca, marca, marca. Pero está ahí, huevón, está ahí. Lo vi, lo vi. Lo vi. No, 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 no tienen placas, no tienen placas. ¿Son varios? No. No, vi uno. Yo solo vi uno. Yo estoy acá, ¿eh? Tengo el truco. Yo me dirijo para allá. Oye, los espero acá, huevón. Yo estoy con el mionca, ¿eh? Vámonos, huevón. Choro, choro, no vayas a luz, no vayas a luz. Vamos a alguna grúa, huevón, vamos a alguna grúa. ¡A la verga! Ya, muerto. Compren a Ronaldón, compren a Ronaldón, al toque, al toque, al toque, al toque. Ya salte del barco, huevón. Está ahí, campeona. Ya, ya, cartén, Ronaldón. Choro, muévete, huevón. Choro, muévete, huevón. Estoy chopando su plata ahí. Ronaldón, compre tus cosas, compre tus cosas, compre tus cosas. Pásame plata, Daniel, pásame plata. Compro Prezi. Puta, el huevón me va a matar, chichabón y huevón. Ya lo mate, huevón. Tienen UAV, chapen UAV, huevón. Es la plata en la caja de él. Es la plata en la caja de él. Tengo Precision. Yo también tengo Precision. Sambu, cómprate UAV. Sambu, ¿qué haces? Soy boludo azul. Hay lot acá. No, tu lot, pude chopar el arma. Hay gente a la derecha. Pero acá hay lot, Sambu. Estoy por la izquierda. Párate UAV, Sambu. Y placa. Ya murió. Chápate tu lado, chápate tu lado. Si nos metemos a una grúa... Puede haber gente para la... Ahí hay gente, ahí hay gente, ahí hay gente. Me dirijo para la... No, no, no. ¿Qué haces, huevón? Puta, la cagaste, men. Quiero subir una torre. Quiero una torre. ¿Para qué hace Roche? Ya, zona de proche. Nueva zona de seguridad. Tengo que... Es uno solo, huevón. Está acá. Uno solo. Habían tres puntas ahí. No, no, no. Les tiro Precision entonces, habla. Puta, se cayó. ¿Les tiro Prezi? Sí, sí, al toque, al toque, al toque. ¿A cuál? ¿Cuál es grúa? Díganme qué grúa. Ya, ya, yo tiro, yo tiro, yo tiro. Atención. Ahí está, la verdad. Se movió, ah. Ah, pie, pie, pie. Hay uno acá, pie, abajo. ¿Seguro que está abajo? Sí, yo lo vi abajo. Ah, hay un sniper en la tercera grúa. En la grúa verde. ¡Atención! ¡Combard demanda Precision abajo! ¿Cómo haces tu Precision ahí, Hugo? Vencí a ti, pendejo. No, no, no. 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 Está unido a uno, está unido a uno. Está viendo acá abajo. Acá abajo me disparó, huevón. Lo tenía acá, acá. Ahí, 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 ahí. Si pueden lanzar Precision ahí, láncenlo. No, no, no. Lo, 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 lo marqué, lo marqué, lo marqué. Punto azul. Uno muerto. Ya, me lo comí. Un tosiendo. Yo, yo. Yo no. Eh, derecha, derecha. Y una zona atroche. Y una zona de seguridad. ¿Qué fue el W de esta torre, ah? Danía uno. Quédense en esta torre. Oye, chequen acá, los de la derecha. Yo compro del W de esta torre. Quédense en esta torre. Quédense en esta torre, quédense. Quédense. Oye, ¿qué fue esta grúa? ¿Pueden chequear si hay alguien arriba? No hay nadie. ¿Estás seguro? Segurísimo. ¿Me pueden chequear en la derecha? Oye, me están jodiendo demasiado. Solo a mí me están jodiendo. Yo no tengo placa, weón. Puta madre. ¿Tienen armor box o algo? Ronald, ¿tienes placas? Si. Arrotame, tres. La cibla ha été touché. Hay gente ahí punto rojo, ah? Ronald. Gracias. Puta, me daunearon, me daunearon. Al fondo, al fondo, al fondo, por el mionca, por el mionca, por el mionca, por el mionca, acá, acá, acá. Por el mionca, acá. Carajo, no puedo marcar, weón, hay un camion acá. Ahí, 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 ahí. Por ahí, por ahí, por ahí. Choro, atrás tuyo, eh. Weón, no van a poder saltar el muro, así que tienen que comérselo. La zona, la zona, la zona. La zona, la zona. Choro, chapa tu... Tu parqueaste. Tu parqueaste. Jómetelo, está el izquierdo. Ahí, ahí, abajo, ahí, choro. ¿Por qué sacas a Sniper? Tu parqueaste, Matías. ¡Cállate la puta boca! No, ¿sabes cómo callarte, weón? Puta madre, weón. No seas enfermo. A ver, Daniel, está trepando, está trepando, está atrás tuyo. Te trepó. Trepó, trepó, trepó. Atrás tuyo. A la mierda, ¿qué? Choro, weón. ¿Cómo en Close Combat vas a sacar car, weón? ¿Qué te pasa? ¡Cállate la boca, weón! Pero es que te... ¡No, weón! ¡No te callas, si no ayudas! ¡Para, weón! ¡Pero no ayudas, weón! Entiende, que no ayudas. Weón, te está diciendo dónde está y te está diciendo todo lo contrario. Está bien, me dice dónde está, pero no me das nada más, weón. Joder, no entiendo cómo. Se trepó por el... Hay un... Hay un camión ahí. Hay un barril... No, un camión no. Es un barril y una jato. No, no, no. Estoy muy bien, pero... Acá no se va a llorar. Ya, dale a ver estos corvos. Loco, cuatro. GG Bueno, me fui feliz esa partida 11 kills Puta, yo también Creo que me fui con 8 o 9 Te fuiste con 7, güey ¿Qué estás hablando? Tenía 7 kills Ahorita le busco un co-tracker Para cagarte Ni siquiera en el stream Puta, choro, güey Te juro que tienes que escuchar a la gente Eso es el problema, güey Pero estresa, güey Estresa demasiado Escúchame, yo he estado callado No, no, no Pero el momento en que te tienes que callar No, tienes que hablar como una puta bestia Es que, huevón, esa es la huevada que no escuchas Yo los estoy escuchando Entiendes que no ayudas ¿No puedes entender, huevón, en tu pequeño cerebro Que tienes ahí en la cabeza? Este, este es el punto que te estoy tratando de hacer entender hace mil años Ya, ya, ya Suba el juego, huevo No, nica Entiendeme que no los escuchas Ese es el problema, huevón Yo no te diría nada si los escucharas Pero es el peor teammate que existe Puta, lo peor es que juega a alguien Pero es sordo, huevón Esa es la cagada Está llamando la prueba Yo once Matías siete Choro uno Ronaldón tres De acá en el grupo, mandé la prueba Dos cita Las fotos que mandas Nunca se ve nada, igual, huevón Se ve tan pixeleado Pero si se ve el número Con las justas Pero si se ve que tu uno Tengo un tres Matías siete Y yo cuarenta y dos No se ve que tu uno Un asesco Una Black guitar Battle Royal Vamos ¡Suscríbete al canal!